Música Música Fabricio vs Garoto Reciden 16 de nuevo Música Está nervioso, está nervioso A ver, Fabricio, Ruz Tengo control Música Música Me quedo 7 balas Bien, boom, pego 1.600 Dale, dale Se me ataló este vidrio y vuelve Pegado 4 Dale Sejor de 1 Sehor de 1 500 500 Dale, dale, ¿cuál te pasa, cuál te pasa? ¿Dos minutos recién? ¿Dónde te vas a dormir, tú, eh? Si, vamos, dale ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el barco? ¿Ah? ¿Ah? Sí Gracias, ya quedó un barco Ya está la parada ¿Qué es lo que pasa? Nada Vota, 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 vota Me agosto el hueco Me agosto el hueco Dale, dale Va a ir más 1600 ¿Suscríbete al canal? ¿Querá agarrar o si querá agarrar? ¿Querá agarrar o si querá agarrar? ¿El tuyo? No, es del ma... ¿Querá agarrar? ¿Pero agarrar? ¿Pero agarrar? El man cree que me va a champar el man cree que me va a champar el saco de ma... ¿Ya? ¿Ya? El瓶 que... El men cree que me va a champar ¿No la suena italiana? La la... departments... Pirámica de la... Andres... Podras decirle... Tres, cuatro Siete, rojo Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Esta Con las bolas casi al enbre tu cuerpo Vale, vale Pum, vale De dos mil seis Dos, tres, llevo Otra vez Uy ¿Y cómo lo recuperaste? Oye mamá, me estás chimpiando Oye, a mi hiciste carri Gracias Gracias Tres, tres, cuatro Uy Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro 2.8 y 2.8 y 2.8 y 2.8 y 5.4 ¿Cuánto le queda a esta batura? De Nac. No. 1.2,3. ¿Cuántos le queda a esta batura? Nada a ver. Te bajé 2.4 con el Riza y 1600 con el B Collaboration. Y las lucas del Kanga... 2.8. 2-8, que tendrá una vuelta ¿Cuánto tiempo va? A ver... 6 minutos A ver... Ya no se estuvo enfermo Si, no vienes, no me lo cuido del gusto